En Independencia. Sí, algo les adelantábamos ya en esa comuna, la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones, están investigando un presunto secuestro de un militar en retiro venezolano, quien habría sido secuestrado desde su departamento, ya les comentábamos algunos detalles, pero en el lugar, in situ, está indagando mayores referencias, Gabriel Gajardo. Claro, estamos en calle El Molino, en esto es la comuna de Independencia, a la altura del 1700, donde, aparentemente a eso de las 8, 8 y media de la mañana, acá en este sector, habría sido secuestrado Ronald Ojeda Moreno. ¿Quién es Ronald Ojeda Moreno? Estamos refiriendo a un teniente en retiro de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, esto de Venezuela, quien habría sido secuestrado por un grupo cercano a cuatro sujetos que habrían ingresado hasta el interior de este departamento, hasta el piso 14 específicamente de este edificio residencial, todos vestidos, según lo que se muestran en imágenes de las cámaras de seguridad, aquí podríamos corroborar in situ, acá en el lugar, vestidos de lo que serían policías blindados, una suerte de policías blindados quienes subieron hasta este departamento y habrían secuestrado a este teniente en retiro. ¿Quién es Ojeda Moreno? Es un teniente en retiro de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que fue degradado y expulsado de la misma por Nicolás Maduro, junto a otros 32 militares por los cargos de conspiración. ¿Qué es lo que se mantiene hasta el momento? La información es solamente lo que hemos podido recabar acá en el lugar, estas cámaras de seguridad de vecinos. Nos relatan que durante la mañana no sintieron mayor alboroto, mayores discusiones, lo que sí, desde la misma consejería, de la misma administración del edificio, nos pudieron comentar sin danos mayores antecedentes que todo ya ha llegado también PDI, ya se pusieron en contacto fiscalía en una causa que fue anunciada que está en carácter secreto. Es una investigación, debido a su complejidad, que es de carácter reservado. ¿Por qué? Porque la familia de Ojeda Moreno está acusando que fue secuestrado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significaría esto? ¿Significaría que esta causa de llegarse a confirmar este secuestro y de llegarse a confirmar las informaciones que se están manejando hasta el momento significaría, obviamente, una causa que aumentaría de gravedad, teniendo en cuenta que sería una clara violación a la soberanía nacional, que incluso ya mueve las aguas al interior del gobierno Juan Francisco Carla? Ya, todavía la información la vamos a mantener un poco incondicional, esperando que haya más información y que el gobierno chileno vaya confirmando también todos estos datos, pero efectivamente esto se está investigando como un presunto secuestro. Esto habría pasado ahí, justamente, donde estábamos diciendo, en la comuna de Independencia, donde está Gabriel, en el piso 14, que era donde residía esta persona, que, claro, lo que se dice es que había obtenido el asilo por parte del gobierno el año pasado, el 2023, pero que estaba sin protección policial en nuestro país. Es verdad, también lo que dice Gabriel o Juan Francisco, porque la disidencia venezolana, no solo la familia de este exteniente, sino que también algunos líderes de la oposición, exmilitares, militares en retiro, personas que junto con él también fueron degradados, apuntan directamente a Nicolás Maduro, tanto así que dicen que, efectivamente, ellos tendrían antecedentes de que esto habría sido perpetrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que se habrían hecho pasar por funcionarios de inmigración de Chile, en este caso de la PDI. Estoy dando la versión que ellos entregan. Lo dice, por ejemplo, Iván Simonovis, investigador criminal, expreso político venezolano, que fue el primero que denunció la desaparición de Ojeda Moreno, diciendo que en una incursión ilegal se planificó el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy, dice él, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al teniente Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero. Se suman a él Emanuel Figueroa, activista, también opositora Maduro. Se suma Tamara Suju, otra activista, abogada defensora de los derechos humanos en Venezuela, José Antonio Colina, militar retirado. Bueno, todos ellos apuntan directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Si todo esto fuera así, sería evidentemente muy grave. Y es lo que ha hecho también que a esta hora haya parlamentarios que están pidiendo que sea citada la ministra de Defensa, Maya Fernández, de manera urgente al Congreso para que entregue los antecedentes con los que se cuenta, que me imagino podría ser en una cita privada, pensando en que la investigación es privada. No sé si tendríamos acceso necesariamente a la información que ahí se pudiera vertir. Sí, sobre todo en el contexto que estamos hablando de esta investigación reservada, que con estos hechos de desarrollo, evidentemente tiene muchos flancos abiertos y también mucha preocupación porque si hay un flanco abierto que tiene nuestro país, son sus fronteras. La amplísima frontera marítima y la amplísima frontera terrestre que tiene, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que se usan pasos no habilitados para entrar y salir del país. Una de las alertas es que eventualmente esta persona pudiera haber sido sacada del país en todo el rato que ha pasado por alguno de estos lugares y la verdad es que ahí ya se haya perdido definitivamente cualquier control sobre esta situación. Bueno, son situaciones que solo le agregan pelos a la sopa a este delicado contexto en el que estamos hablando, en el que están todavía las autoridades reunidas en el Palacio de Gobierno, tratando finalmente de cuajar, porque claro, acá no puede una autoridad de gobierno enargolar una declaración con antecedentes incerteros, poco precisos, que puedan finalmente luego escalar y convertirse finalmente en un conflicto de otro tipo, en un conflicto diplomático, si es que lo que se dice no fue finalmente lo que estaba ocurriendo. Entonces hay que tener cuidado. Una cosa que pudiera parecer anecdótica, pero que también habla de este nuevo contexto en Chile donde los secuestros ya no son tan raros como antes, existieron siempre, pero en tasas muy muy bajas y lamentablemente esto ha ido aumentando y hoy día ya hay situaciones que nos ponen en la teoría del secuestro, más allá de saber de quién se trata, porque hoy día al parecer todo indicaría que el auto en el que habría sido trasladado durante la madrugada, este exteniente que ha sido hasta ahora declarado como desaparecido, apareció hoy día en algunos matinales, viste que había unas fiscalizaciones de automóviles, bueno, y en alguno de los matinales se habló de un auto que estaba abandonado en Renca, que sería eventualmente donde él había sido transportado, sin saber que se trataba de esta historia, de esta trama, de esta persona, pero ahí algunos conjeturaron al aire que se trataba de un auto que había sido utilizado para un secuestro, poniéndose rápidamente en ese escenario. Es una cosa que pudiera parecer anecdótica, pero que también habla de cómo hoy día rápidamente frente a hechos que antes uno no se lo hubiese pasado por la cabeza la teoría del secuestro, sí se te viene la teoría del secuestro a la cabeza, y a esta hora tanto es así que el equipo a cargo, digamos, de la fiscalía, como parte de ECO, está viendo esto como un secuestro, está también a cargo la VIPE, que justamente es la brigada antisecuestro, y por eso también se ha decretado el secreto de la investigación, porque ese es el rótulo que tendría hasta este momento. Sí, bueno, de todo eso vamos a seguir muy atentos, en cualquier minuto retomamos el contacto.